Hola, se me ocurrió una cosa viendo un artículo otra vez sobre este libro contra el feminismo que había comentado en otros videos, un detalle que no he tomado en cuenta en el video del otro día donde enfrentaba la cuestión de la brecha salarial, así que quiero comentarlo aquí, porque se trata de algo interesante, digamos, algo que tampoco veo que se suele considerar. Este es el grupo de Facebook de mi blog, así que si queréis acceder es este y comentar aquí. Ahora vamos a ver el artículo, así explico qué es lo que había pensado. En esta parte del artículo, que es muy interesante, trata también otros temas interesantes, se habla de la investigación que hace la autora sobre la cuestión del techo de cristal, la brecha salarial, la discriminación, la supuesta discriminación o real o supuesta de la mujer en el mundo del trabajo. Y ya hemos hablado de que por una parte hay una discriminación, digamos, real, o sea, hay casos reales en que se le hace más difícil a la mujer en ámbitos que generalmente se consideraban masculinos en el pasado, incluso el pasado recién, pero la autora dice que también hay una manipulación de los datos que hace que esto parezca más grande y hay también una actitud de persona malintencionada que atribuyen sus errores o incluso sus estafas a la discriminación por ser mujer. Así que hay un poco de todo, ¿no? Yo en el video, en vez que hice recién, que no hablaba de este libro, que hablaba de la cuestión de la brecha salarial, de las brechas salariales, hablaba de mi video, tomaba otro enfoque. Decía, ok, ¿por qué se habla solo de la cuestión de género? Cuando hay discriminación en el trabajo de otro tipo. Pudiéramos hacer algo, si queremos, para que no haya discriminación de ningún tipo, sin enfocar todo el tiempo solo la cuestión de género. Porque hay gente que a lo mejor tiene la vida más fácil en el trabajo porque tiene más estatura, el pelo rubio, una apariencia más bonita. O sea, se ha descubierto que la gente más guapa suele ganar más dinero que la gente más fea y encontraba trabajo con más facilidad. O sea, eso tampoco es justo que pase en segundo lugar respecto a la cuestión de género. Se pudiera hacer simplemente una política de impulsar medidas generales para que no haya discriminación de ningún tipo, ¿no? decía yo en el video. Pero se me ocurrió otra cosa mientras leí aquí. Que a muchas personas que no nos reconocemos en el feminismo, en la cuestión de género, enfocada de esa forma, etcétera, aunque seamos personas que a lo mejor hemos hecho en nuestra vida mucho, todo lo posible para nuestra idea de justicia, de igualdad, de cero discriminación o cosas similares, ¿no? Es también el hecho de que no nos reconocemos con la actitud de enojo, lucha, conflicto. Porque a lo mejor en mi caso, por ejemplo, en caso de personas como yo, a lo mejor somos personas tendencialmente pacíficas o serenas, alegres, no somos personas que nos enganchamos mucho a sentimientos de conflicto. Entonces no nos reconocemos con aquello porque es un enfoque totalmente ajeno. ¿Y qué pasa? Yo no quiero justificar ningún tipo de discriminación en sí. Pero yo digo que una mente pacífica ve una lógica de una forma tranquila en estas ocurrencias, en estas anécdotas. ¿Por qué en esta situación en concreto? No, a lo mejor no la veo en la cuestión, o sea, en la cuestión de la discriminación de la gente más fea, según el canon de belleza del lugar, etcétera, y de privilegio de la más guapa lo veo menos, o sea, ahí lo veo más como una cosa de imagen de la empresa dependiendo si lo es, ¿no? Si se trata de una oficina cerrada en que el público no entra, es pura discriminación de quien hace selección del personal, ¿no? Por parte de quien hace selección del personal que escoge a la persona que le cae mejor. Pero en cuanto a las que son empresas que tienen una imagen pública, quizá un poco una estrategia de supervivencia, porque hay competición entre empresas, entonces al final se suelen, por ejemplo, la persona que van, qué sé yo, entregando publicidad en la calle, se suelen escoger jóvenes y simpáticas, guapas, etcétera, porque si no una empresa en este mundo de competición no sobrevive. Yo cambiaría por completo este tipo de mundo, pero no estamos todos de acuerdo, entonces no se está haciendo, ¿ok? Pero en ese caso, lo entiendo en ese caso, pero no lo entiendo en un sitio, como digo, en que la imagen no sea pública, ¿no? Ok. Lo que pasa, pero, es que en cuanto al cambio entre la diferencia de roles de género que había en el pasado y la igualdad de roles, ya esta es una cuestión totalmente diferente. Es entendible que si por cientos de años se ha visto un tipo de persona, que puede ser tanto el hombre y no la mujer, o la mujer y no el hombre, como, qué sé yo, la persona blanca y no de piel negra, o qué sé, cualquier de color de piel, o el anciano y no el joven, etcétera, el tipo de persona en un determinado oficio, ¿ok? Desempeñando determinada profesión. Esto da una sensación, así, naturalmente, sin que haya una mente malvada detrás de esto, naturalmente, da una sensación de confianza cuando vemos algo, alguien desempeñar aquella profesión. Supongamos que a mí me entre, que yo llame a un electricista, por ejemplo, y la persona que entra no cuadre nada con lo que yo está en mi imaginario de siempre, de lo que es el típico electricista. Es posible que al momento sienta desconfianza. Es posible. No es un crimen. O sea, no es algo que yo hago por maldad. Ahora, si yo soy una persona flexible, abierta, o si soy una persona optimista, innovadora, o si soy una persona distraída y no me importa, no pasa nada. Pero, si soy una persona, que sé yo, desconfiada, que tiene miedo, que insegura, o muy tradicionalista, o qué sé, me puede costar darle a esta persona una posibilidad. A lo mejor, claro, tampoco voy a echar el electricista que me ha mandado, pero me quedo ahí viendo, ¿no?, qué hace, a ver si no trabaja mal. Porque es una cosa, es humano, o sea, es humano, quiero decir. Y antes que el nuevo colectivo, por ejemplo, que puede ser tranquilamente de extranjeros, por ejemplo, demuestre que hace lo mismo, incluso a lo mejor, mejor, o igual lo mejor, que el colectivo anterior que teníamos en nuestro imaginario, en ese tipo de profesión, pasa un tiempo, pasa un tiempo, pero como digo, de forma natural, es normal que suceda. Ahora, que sea justo, que sea normal no significa que sea justo, ¿ok? Así que, a lo mejor, hay valores de la ética de cada uno que pueden ayudarnos a decirnos a nosotros mismos, o no, bueno, hay que darle una posibilidad a esta persona de demostrar que puede desempeñar bien esa profesión, no tiene por qué ser diferente. Pero sí que hay, digamos, una desconfianza natural que es humana, no es pura maldad o pura, qué sé yo, este, arrogancia o qué sé, las sensaciones sí no se puede juzgar, porque viene de el romper una imagen mental que uno tiene. Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando llegaron a mi país, los primeros restaurantes chinos, lo que se decía era horroroso, lo que se decía era, no sé, la gente tenía miedo, literalmente, nos harán ratones fritos, qué pasará en aquella cocina, comeremos perros, o sea, y era legítima esa, digamos, esa idea así de desconfianza, incluso de racismo, si queremos verlo así, pero de todas maneras, yo porque digo legítima, digo naturale, porque a lo mejor habíamos leído la noticia de que en otros países se comen animales que no se comen en nuestro país, yo soy vegana, así que para mí, a mí me da lo mismo entrar en una tasca o en un restaurante, digamos, típico europeo, pero esto no, del país donde me encuentro, y no de otro continente, pero este es un detalle que no tiene nada que ver ahora, pero quiero decir, la desconfianza venía de forma natural debido a algo, debido a que no habíamos visto nada así antes, ok, pero después de un primer momento, les fue muy bien a ese colectivo, les fue muy bien a los restauradores chinos, cuando alguien se atrevió a entrar, empezó a decirle a los demás, vayan, 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 porque la cocina es buena y no me he muerto, ok, entonces, y yo quiero decir, si nosotros queremos cambiar algo, que ha funcionado así por un montón de años, queremos decir, ahora empezamos a desempeñar profesiones que antes la mujer no desempeñaba, ok, tenemos que saber que va a pasar un tiempo antes de que la gente lo vea normal y el jefe o el cliente incluso no nos estén desconfiando de nuestra habilidad en aquello, que por una parte es una desconfianza, como digo, injusta, aunque sea algo natural y humano que sucede, pero por otra parte quizá no, en cierto porcentaje es posible que, si por ejemplo se conoce, que sé yo, en una etnia, una capacidad para una habilidad, porque tradicionalmente siempre han sido buenos bailarines o no sé qué, o buenos músicos, o buenos, no sé, incluso artesanos o carpinteros, etc., algo han desarrollado incluso de, en su habilidad, en fin, han desarrollado a fuerza de dedicarse a aquello, han desarrollado algo más específico, más fiable, por el simple hecho de que se han dedicado por mucho tiempo a aquello. No veo por qué tengamos que considerar malvada la idea de confiar un poquito más en aquella etnia para, si tenemos que escoger por alguna razón un animador, un bailarín, una persona que nos haga una reparación en casa, nos decore un mueble de manera bonita, o sea, si sabemos que es de una familia que de generaciones hace aquello, que por generaciones está dedicado a aquello, confiamos más, tampoco en el fin del mundo. Lo que pasa es que, claro, si otro colectivo se siente discriminado, puede decirlo y podemos, entre nosotros, hablarlo y decir, bueno, vamos a ver, tampoco debemos dejar a la gente sin trabajo porque queremos solo cosas estereotipadas, queremos solo confiar en el estereotipo que tenemos, en nuestro imaginario de cómo se hacen las cosas. Ok, entonces, por una parte, digo yo, se pudiera ver como algo natural que va a pasar un tiempo y luego se va a normalizar. Y además, hay que pensar que esto no le pasa solo a la mujer y solo a las etnias, etc. Pasa también al revés, le pasa al hombre cuando quiere entrar, cuando quiere empezar a desempeñar oficios, profesiones o hasta aficiones o hasta roles en casa que eran considerados típicos femeninos. Pasa igual, sino peor, en el sentido de que como lo femenino era más relacionado, por ejemplo, con cosas delicadas como el cuidado de, por ejemplo, los bebés. ¿Cuánto le ha costado a los hombres hacerse aceptar como niñeros? Y es, aparte de, digamos, comprensible que haya habido desconfianza, pero también ha habido una desconfianza muy fuerte y muy, este, o sea, muy, había mucha negatividad basada sobre miedos, este, sobre miedo de cosas muy fuertes, como por ejemplo, quizá incluso se ha llegado a, este, tener miedo de meterse en casa con un pedófilo como niñero, o sea, se ha llegado a hacer asociaciones, asociaciones de ideas con criminales, cosas que, digamos, el hombre común no se lo merece, no tiene por qué, no tendría por qué pasar esto, pero la noticia en lo periódico la negatividad de los medios de comunicación masivos, etc., ¿no? Nos meten estos miedos y luego discriminamos, ¿no? Discriminamos de forma natural, pero vamos a ver, es comprensible, no es justo, pero comprensible lo es. Ahora, la persona que ha sufrido esto, el buen niñero que ha tenido que esperar, que le dieran una oportunidad, que ha sido discriminado por no ser mujer y que era una buena persona y no tenía absolutamente, no era absolutamente ni torpe, ni poco cariñoso y ni siquiera un enfermo mental o una persona con un problema grave, así como hemos dicho, lógicamente tiene toda mi estima y toda mi comprensión, pero se entiende que haya tenido que esperar, porque era extraño que alguien de su colectivo pidiese ese tipo de trabajo, era extraño que se ofreciera para ese tipo de trabajo, punto, en que esto es normal, o sea, repito, es injusto, pero es normal y no es reconducible preferiblemente o únicamente o que se yo mayormente a la cuestión de género, no lo es, es algo que pasa por ser inusual, por ser una novedad y cuando se hace una política estrictamente sobre la cuestión de género en vez que una política abierta que beneficie a todos y que nos ayude a tener menos discriminación a todos y todas y cualquier colectivo y cualquier etnia, etc., se comete una injusticia porque se da un privilegio a una a un colectivo y se discriminan a otros. O sea, estamos hablando de eliminar la discriminación actuando de forma discriminatoria, no tiene sentido, ¿no? entiendo que haya podido pasar porque por una parte hay una política de intereses detrás de esto, de fomentar la lucha entre hombre y mujer para distraernos mientras quizá no suben los impuestos o pasan cosas similares, pero pero y también quizá otros intereses más y también porque los periódicos tienen que vender y este es un debate que vende más por cuestiones de número porque todos somos potenciales clientes de una noticia así porque todos somos este o sea, el género es una característica humana que ahora no me quiero meter en cuántos son o no son los géneros y construcción cultural, etcétera, pero nos sentimos más o menos todos implicados a no ser que no estemos distraídos o seamos personas interesadas solo en el fútbol o o qué sé yo en en el ajedrez, ok, entonces está claro que un periódico si se pone a decir eliminamos la discriminación qué sé yo de los desempleados suramericanos porque le ofrecen solamente trabajo relacionado con el arte, el baile, etcétera, y no trabajo de oficina vende poco si se pone a decir han discriminado a la mujer vende a mitad del mundo si se pone a decir discriminación de género puede vender potencialmente a todos porque si no eres del género discriminado eres del género privilegiado entonces de una u otra forma puedes estar implicado o sea puedes sentirte implicado entonces esa es la razón de los vendedores de periódicos y editores etcétera pero nosotros la gente común a ver pudiéramos pensarlo mejor yo pienso que nosotros que no tenemos intereses digo yo pienso que realmente con mi carácter tranquilo o este este tendencialmente positivo veo más las cosas así como acabo de explicarla como una cosa natural que sucede porque ha habido un cambio un cambio repentino rápido porque claro si una cosa cambia poco a poco no no pasa esto si empieza poco a poco a darse un cambio en en la en los roles o las profesiones y etcétera en que cada quien desempeña la confianza se adquiere poco a poco del resto de la sociedad pero un cambio rápido como e incluso innatural porque realmente cuando hubo la cuestión de eliminar los roles de género como recuerdo yo en otro video y muchos sabrán si tienen mi edad o más esto se dio impulsando un movimiento que ha sido el feminismo que no que no surgía naturalmente de la población la gente no hubiera querido esto si no se lo hubiera adoctrinado o metido en la cabeza con tanta agresividad de los medios de comunicación o al comienzo de la librería feminista o de los movimientos de la manifestación en en las plazas etcétera no era algo que la gente deseaba fue algo que luego aceptó luego empezó a desear porque al final se acostumbró a la idea de que esto se tenía que ver con un derecho pero en realidad antes la gente tenía convicciones y las cosas funcionaban a su modo yo no estoy diciendo aquí si a mí me gusta más una o la otra cosa porque no viene a cuento yo en aquel momento era para la este el cambio pero el cambio para los jóvenes o sea yo no lo veía como un error de nuestros abuelos para nada si ellos quisieron funcionar con diferencias de roles para ellos iba bien y todo el respeto o sea para mí no vino para nada o sea yo no he apoyado para nada el desprecio que se arrojó contra las generaciones anteriores no yo no tengo una imagen de mis abuelos como que tuviesen este conflicto me parece que estaba muy bien que sí que hubo una u otra persona que se sentía discriminada así como siempre sucede y en todas las sociedades pero pocas y de los dos géneros porque por ejemplo no sé he leído una novela sobre basada sobre historias reales que en un episodio contaba la anécdota de un hombre que quedó viudo y automáticamente perdió a sus hijas porque sus hermanas dieron por sentado que él no podía ocuparse de las hijas y él ni siquiera pudo objetar quedó este así traumado o sea fue un trauma para él una tristeza pero no se pudo oponer porque había como una pared sus hermanas adoptaron a la niña automáticamente sin darle ni la menor oportunidad de demostrar que él hubiera podido ocuparse por su cuenta de ellas porque no era mujer así de la misma forma podía pasarle a una mujer que quería ser que se yo minero o minera o bombera y al comienzo a nadie a nadie en la sociedad en general hombres y mujeres le parecía adecuado esa profesión para ella yo también he leído que cuando empezaron las mujeres a ser médicos las mismas las otras mujeres las que eran pacientes potenciales que tenían que contratarla como médico no las contrataban querían un hombre como médico y que al final contrariamente a lo que se pudiera pensar fueron las sociedades más este donde había más vamos a ver normalmente se ve esto como norte y sur en muchos países y la sociedad es menos abierta desde el punto de vista de la costumbre en cuanto a la sexualidad etc la sociedad donde había más celo fueron las que dieron lo primero trabajo a la mujer médico porque la pareja así más cerrada a la pareja más cerrada le venía bien que la mujer se hiciese visitar por un médico mujer y el hombre se hiciese visitar por un médico hombre pero al hombre celoso le venía bien que hubiese mujeres médicos pero donde había más este menos de este tipo de actitud y se puede decir la gente era más abierta ahora de otro modo o sea no había este tipo de amor había un tipo de amor diferente o de familia diferente en que no había ningún problema en que una persona de sexo opuesto fueran o amigas o se frecuentaron como vecinas o compañera de trabajo o paciente y médico etcétera valía lo que he dicho antes la figura que en el imaginario común era más específica era más especializada desde las generaciones que era el hombre y la misma mujer quería ver un médico hombre esto ha sido una anécdota que este se encuentra escrita en la en la crónica de aquello tiempo o sea así que por decir que las cosas no son tan lineares como pudiera parecer según los los parámetros y los ideales y los valores que tenemos hoy no se puede juzgar el pasado con la mente de hoy porque es totalmente diferente hay que hay que meterse en en el ambiente no hay que entrar en el ambiente de la época bien estos cambios que nosotros queremos dar ahora por ejemplo de ya no tener estereotipos de o que queremos o no queremos quiero decir que la mayoría ahora está queriendo por ejemplo eliminar el estereotipo de oficio tal para mujer oficio tal otro para hombre eliminar esos estereotipos abrir todo para todos etcétera estos cambios si nosotros consideramos pacíficamente tranquilamente que es normal que sean o difíciles o lentos una de las dos porque si aceptamos que sean lentos no son difíciles va sucediendo pero si aceptamos que tiene que darse esto deprisa va a ser difícil porque hay que en cierto modo hacer una propaganda etcétera de toda manera si nosotros somos de carácter pacífico y tranquilo no la vemos como una lucha se tiene que hacer estrategia entendiendo que para lograr tal objetivo habrá que tomar determinadas medidas pero sin estrés sin conflicto sin sentirse víctima o sentirse malvados o sea simplemente porque se está enfrentando técnicamente este tipo de asunto y así lo vería yo así que por eso digo a veces uno a veces te dicen ah no puede ser que tú no sea no apoye la cuestión de de género o o no sea feminista y y se te ataca como si fueras un este un ser insensible que no así que 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 no siente empatía por eso no a lo mejor tú vibras con vibraciones diferentes o sea tú tú con tu carácter lo enfrentarías de otro modo a lo mejor incluso más efectivo no menos o igual simplemente tú no ves en aquello una ocasión de enojo de este así de conflicto de lucha de rencor sino que ves una cuestión técnica que tú entiendes que tiene su razón por existir y y por ser como es y y te mueve como te parece que técnicamente se se pueda hacer pero no lo consideras ni un problema específico digamos de género y ni siquiera dependiendo del caso y ni siquiera un problema este de este de discriminación hecha siempre con maldad digo con así una una actitud negativa hacia determinado colectivo a lo mejor tú una persona que no ves bien en un oficio la verías muy bien en otros y y respeto por esta persona lo tienes no siempre es verdad que ha habido en los dos casos pero ha habido también incluso que se yo chistes o refranes negativos hacia la mujer que quería ser que se yo algo inusual para la mujer o el hombre que quería ser algo inusual para el hombre se ha reído de esta persona etc pero no en la totalidad o sea no todos se reían habrá habido alguien que a lo mejor tenía esa actitud pero la mayoría a lo mejor simplemente veía bien la tradición porque sí porque porque en su manera de ser es más tradicionalista pero tampoco tenía una este tampoco tenía una idea de desprecio o de negatividad hacia ese colectivo en en concreto en todos los aspectos de la vida simplemente no veía bien que se cambiaran las cosas porque le parecía mejor seguir con algo que se había construido hasta aquel momento aprovechando de la sabiduría adquirida en el pasado de la forma tradicional todos tenemos nuestra actitud que es parte de nuestro carácter y no es siempre la misma no se puede generalizar además yo creo que verdaderamente los medios de comunicación quieren fomentar sentimientos negativos porque así venden y lamentable es lamentable que vendan por eso eso tendríamos que pensarlo nosotros también como lectores consumidores etc no o sea no dejar que siempre sea así pero bueno ellos entienden que ahora venden aquello seguramente al menos lo tienen seguro porque la experiencia pasada que tienen y entonces van a ir directamente creando negatividad y entonces nosotros interiorizamos esta idea de que tiene que ser tiene que haber algo que impide a un colectivo abrirse a otra oportunidad basado en la negatividad a lo mejor no es así a lo mejor es simplemente una sorpresa lo que lo que impide un factor sorpresa un factor así como decía antes desconfianza pero sin este sin sentimiento negativo un factor de desconfianza como así de incertidumbre sin sentimiento que sean de de algún modo asociable a la falta de respeto hacia aquel grupo de personas ok esta es una parte del asunto que no se había considerado no se ha considerado hoy yo no digo honesto porque todo lo que leo en este caso sobre este tema es lo que lo que he tratado hasta ahora no no he leído nada ni de esto que he tratado en este video ni de lo que he tratado en el otro el de las las brechas salariales este de varios tipos no el hecho de que no había por qué necesariamente enfocar la cuestión de género como como única ok o preferencial bueno gracias por escuchar espero tus comentarios y hoy no hice un solo video hice dos así que no sé si haré el próximo mañana veremos según el tiempo que tendré hoy de todas manera este será seguramente sobre otro tema porque tengo muchas cosas ahí en mi agenda que quería decir y que han quedado atrás así que creo que sobre esto de la discriminación real o supuesta laboral se pueda concluir creo que de esto no habrá más que decir ok que tengáis una feliz tarde y otra vez os invito a comentar que me encanta saber más escuchar más ideas chau chau chau